La gente me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice que soy el grito No más porque a diario me mira, me mira, me mira, me mira, me mira y come cigarrito Porque soy visor, soy un borracho, soy marihuana y un pinche droga Pero a mí me vale madre, pues mi negocio me dan pa' todo Me gustan las telas, me gustan mezcales, también el bucanas y los pajaretes Yo no desprecio a ninguno de los que traigan, la mera neta, no soy ojete Pero mi muerta yo no la cambio, fumando muerta yo seguiré Y si me llega la muerte me vale madre, forjando chorro me moriré ¡Esto es tuya de arranque, compa! ¡En la boca, amarete! ¡Soy muy aventado, me gustan las madres por algo, me dicen al pinche grifo! Yo no sé de pleito, pero si alguien busca, verá que conmigo se habla tantito Pero mi muerta yo no la cambio, fumando muerta yo seguiré Y si me lleva la muerte me vale madre, fumando un chorro yo moriré Vivir es alegre, me gusta la monta y qué ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!